Yo no me moví de Barranquilla, estoy acá, yo de alguna manera estoy nuevamente aquí radicado en Barranquilla y parte en Montevideo y acabo de tener una reunión, acabo de tener la tercera reunión en estos días con la dirigencia de Junio y les comuniqué que no iba a continuar, he tomado la decisión de no aceptar la propuesta, le agradezco mucho, está en mi casa, pero la decisión está tomada y no voy a continuar y bueno, tengo esa propuesta de Colón que la voy a terminar de analizar para tomar decisiones también y si no me quedaré quieto descalando.